perfecto perfecto ok estoy aquí verdad, dándole un masaje para que ustedes puedan ver un masaje con música relajante verdad, y a la misma vez una lucecita para así relajar su cuerpo, verdad y es bien interesante de que se den un masajito en su carita porque se relaja se relaja la persona se relaja y es bien interesante no voy a hablar mucho porque yo quiero que ella se pueda gozar su relax moment verdad, relajándose su cuerpo después le voy a hacer otro masaje en el cuerpo también pero ahora mismito le estoy dando un masaje en la en la cabecita en la cara perdón wow, you have to be careful you have to do it for me uh-huh 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 try to pull her oh wow um let me see she's sleeping she's sleeping and move that and tap over there uh-huh and just put it there uh-huh or like put it out on her back on her back uh-huh uh-huh she looks so comfortable macho you couldn't play with her like that look at that look at the mirror look at how you look no wow wow you have to put it over there and you can sleep oh that's what you fall asleep yeah okay so perdón en verla el resto del video pasa que también tengo la nieta mía pequeña aquí se hace de todo ¿verdad? I don't feel like I'm going to flip it right? uh-huh uh can you hold just flip it just flip it okay just yeah uh okay no 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 nanita okay thank you thank you macho okay ahora voy a a pesar de dar el masaje ¿verdad? perdonen ese un poco de mal entendimiento pero era que la niña se quedó dormida so vamos a dar el masaje y para que cojan check ¿verdad? para que ustedes puedan hacérselo a sus hijas ella es mi hija y yo se lo estoy haciendo a mi hija ¿verdad? ella trabaja fuertemente es mamá de dos niños y básicamente necesita relajarse ¿verdad? so le estamos ayudando con la niña mientras le doy yo el masajito porque es bien interesante relajarse el cuerpo ¿verdad? ¿verdad? Bien. 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 Teanger. Bien. Bien. Wow This session here goes for $500 an hour Feels good You can make Like really good YouTube videos Like this And people would like to watch it Can I get a My head in the side My head hurts really bad I don't know why Like the scalp Ouch I just I washed her hair too So It's perfect You know when you think too much And stuff like that Your brain Is like a little machine So sometimes we have to like turn it warm Like put To work easier slower So So Para que así La circulación La circulation la gloria de la gloria ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Let's just do the coconut. It's better and salty. I do. You know, more safety. Mm-hmm. So we'll end this video and we'll do a tutorial for the back massage. Mm-hmm. Subscribe to her channel. And how you feel about the massage? It's better than all the professionals that I want and spend hundreds of dollars. And that's... I highly recommend my mom's massage. Thank you. You're not saying that because I'm your mom. You're saying it because it's... It's the truth. The truth. No telling me. Algunas veces están gastando mucho dinero. Y nada. You want to get a nice massage? Okay, contact me. And I just see my videos and I... I give you... I give you... Yeah. I give you a tip for you. I could do it to your daughters. To your husband. To your... You know? And you go up in your own business. You know? This is a good business. You know? Okay. Now what I'm gonna do is... That was only a massage. Ahora le voy a hacer un masaje en la espalda. Um... Y después otro día voy a hacer... How to use the cream. And... To clear the face. And all this stuff. Right now it's only about massage. So... Hope you like it. Give me a thumb up. And keep watching. You're gonna learn a lot of stuff from me. Thank you. Thank you.